Nuestros videos le llegan a ustedes gracias a Construeban, empresa de banistería, donde la madera se convierte en una obra de arte. El periódico Listín Diario publicó el pasado 7 de octubre el listado sobre los sectores de Santo Domingo, donde se vende el metro cuadrado de construcción más caro. Dichos reportajes se basan en un informe en conjunto entre la Oficina Nacional de Estadísticas y la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda ACOPROBI. Al conocer el resultado final de la publicación, hemos tenido una reacción escéptica al mismo, ya que existen múltiples factores que pueden haber incidido para alterar los resultados finales. Por este motivo, hemos cruzado este último ranking con los resultados del año pasado, para poder obtener un listado más realista. Así que, advertidos sobre el tema, procederemos a mostrar los resultados del estudio. sobre los 10 sectores más valorados de la ciudad de Santo Domingo. Número 10. Gascue, 121 mil pesos el metro cuadrado. El sector de Gascue fue una vez el más cotizado de la ciudad de Santo Domingo. El mismo empezó a ser urbanizado a principios del siglo XX, pero logró su mayor esplendor en la era de Trujillo. En la segunda mitad del siglo XX, Gascue ha estado lidiando sobre cómo no perder toda su esencia, mientras se enfrenta a la realidad de que el sector privado ya no le quiere invertir. Aún así, su ubicación privilegiada le hace gozar de una importante valorización en el mercado. Sus mayores valores son los Palacios Nacional y Bellas Artes, su Plaza de la Cultura y su espléndido malecón. Número 9. Bellavista, 124 mil pesos el metro cuadrado de construcción. Bellavista es otro sector que surgió con fuerza en los 12 años del gobierno de Balaguer. Estos terrenos originalmente eran de la familia Trujillo y previamente fue un pequeño ingenio de finales del siglo XIX. Su alta valorización en la avenida Nacaona y en la avenida Sarasota se promedia con el valor de las propiedades de sus calles interiores, en donde solo en algunas se permiten torres no mayores a 12 niveles. No solo tiene la primera mitad del Parque Mirador Sur en sus linderos, también posee un centro comercial importante llamado igual que el sector. Renacimiento, 125 mil pesos el metro cuadrado de construcción. Renacimiento vendría a ser la continuación del sector Mirador Norte hasta llegar a la avenida Luperón. En la avenida Enriquillo se construyen importantes torres de más de 15 niveles y en sus calles interiores se pueden ver torres de hasta 12 niveles. Concebido originalmente para casas unifamiliares, el Renacimiento es otro de los residenciales que surgieron en los 12 años de Balaguer. Número 7. Isquella, 125 mil pesos el metro cuadrado de construcción. Originalmente en el Sánchez-Isquella surgió como un asentamiento espontáneo luego de la muerte de Trujillo. Sin embargo, este sector vecino del polígono central posee una parte privilegiada con altos torres residenciales conocida como el Evaristo Morales. Estos terrenos comuneros de San Carlos fueron desarrollados también en los 12 años de Balaguer y se vieron beneficiados por el desplazamiento del centro de la ciudad de Santo Domingo. Al colindar el Isquella con las avenidas 27 de Febrero y la avenida Winston Churchill, este sector tiene un alto potencial de desarrollo futuro cuando se construye la línea 3 del metro de Santo Domingo y el tranvía de la Churchill. Número 6. La Esperilla, 134 mil pesos el metro cuadrado de construcción. La Esperilla es la continuación natural de Gasway, pero con una junta de vecinos más indulgente con las inversiones. Este sector fue desarrollado en la era de Trujillo y el mismo fue cruzado por amplias calles y avenidas que le han ayudado a sobrevivir frente al congestionamiento actual vehicular. Precisamente en el eje de la avenida Pedro Enrique Sureña y la avenida Tiradentes se puede apreciar altos y lujosos condominios de hasta 25 pisos de altura. La niña mimada del sector es el Parque Iberoamérica con 110 mil metros cuadrados, un pulmón verde que es la envidia de media ciudad. Número 5. Los Tres Ojos, 137 mil pesos el metro cuadrado de construcción. El sector de los Tres Ojos parece colarse en este listado de pesos pesados. Por ejemplo, en el ranking del año pasado, el sector de los Tres Ojos no aparecía ni siquiera entre los primeros 20 sectores en valor. Sin embargo, este sector de Santo Domingo Este posee un farallón parecido al del Mirador Sur, que lo ha convertido en un favorito para la construcción de algunas torres y apartamentos de lujo. Además, justo al lado de los Tres Ojos parece que se va a construir el centro comercial más grande de la República Dominicana. Por último, el gobierno recientemente acaba de anunciar que por la avenida ecológica cruzará el nuevo tren metropolitano. Número 4. En San Chenaco, 139 mil pesos el metro cuadrado de construcción. Una vez, el sector Naco emergió como el más prometedor de la ciudad en los años 60. Dotado del primer centro comercial tipo mall de Santo Domingo, Naco surgiría como la envidia de los sectores al poseer uno de los clubes privados más cotizados de la ciudad. También poseía una clínica privada, hoteles y todos los servicios que lo hacían competir con el estilo de vida de la Florida. Sin embargo, su diseño original para casas unifamiliares le jugó una mala pasada, ya que muchas de sus calles no son continuas y muchos de sus terrenos no son tan generosos. Aún así, su excelente ubicación y ser vecino del Centro Olímpico lo hacen una ubicación excelente para vivir. Número 3. Paraíso, 149 mil pesos el metro cuadrado de construcción. El sector del Paraíso se comporta como una prolongación del sector de Piantini, así que el mismo está repleto de torres de lujo del más alto costo. Además, este sector es vecino de Agora Mall, posiblemente la plaza comercial más exitosa actualmente de toda la República Dominicana. Aunque es pequeño en dimensiones, el Paraíso posee una ubicación privilegiada al quedar dentro del polígono central de la ciudad. Número 2. Piantini, 165 mil pesos el metro cuadrado. Por mucho tiempo, Piantini había liderado este ranking. Sin embargo, este año le ha tocado el segundo lugar. La razón de la gran plusvalía de Piantini es que este sector es el corazón del polígono central de Santo Domingo, rodeado de las principales plazas comerciales, bancos, tiendas por departamentos y las mejores amenidades de la ciudad. Además, dentro de sus calles interiores, es de los pocos sectores en donde se permiten torres residenciales mayores a 20 niveles. Últimamente se ha convertido en el sector favorito del turismo local, para quitarle los hoteles al malecón y traerlos al centro de la ciudad. Sus amplias calles y solares han permitido que Piantini logre tener la pujanza casi ilimitada. Número 1. La Julia, 168 mil 700 pesos el metro cuadrado de construcción. El sector de La Julia es el más cotizado de todo Santo Domingo, aunque la mayoría de los habitantes de la ciudad capital ni siquiera sepan de su existencia. La Julia, que lleva este nombre gracias a que honra a la madre de Rafael Leónidas Trujillo, conlleva una ubicación de primera en la ciudad, abarcando un discreto cuadro flanqueado al norte por la avenida 27 de Febrero, al sur por la avenida Sarasota, al este por la avenida Brown Lincoln y al oeste por la avenida Winston Churchill. No es casualidad de que en La Julia viva el presidente Luis Abinader, o Pepín Corripio, considerado la persona más rica de la República Dominicana. En este sector se construyó a principios de los años 90 la Torre del Sol, el edificio más alto y ambicioso del país en su momento, y actualmente en la misma existen muchas edificaciones igual de ambiciosas. También es el hogar del campus capitaleño de La Pucamay. Como ya hemos visto, aunque este ranking ofrece información interesante, parece que el mismo no es muy preciso. Por ejemplo, es chocante ver que el sector del Distrito Nacional en donde se construyen los rascacielos más altos, como los casi cascos, quede fuera del mismo. De la misma manera, el sector de Alma Rosa, que es donde actualmente se construyen más edificios de 20 niveles en nuestro país, también quede fuera de este top 10. Según parece, para la confección del mismo, solo se han tomado en cuenta edificaciones inauguradas en el último año, y la suerte de cada sector dependerá del valor de dichas propiedades. Por ejemplo, esto explicaría que en este listado tampoco aparezcan sectores emblemáticos de Santo Domingo, como el Millón, las Praderas, Arroyo Hondo y Los Prados. Ni hablar del caso de la zona colonial, que según se sabe, es actualmente el lugar donde se vende el valor del terreno más caro del país. Allí ni siquiera se construyen apartamentos para venta. ¿Y ustedes qué opinan sobre este ranking? ¿Refleja la realidad de la ciudad de Santo Domingo o debería de realizarse uno que promedie los valores de las propiedades nuevas vendidas con varios años previos? Déjanos sus comentarios que los leemos todos. Además, les recordamos que todos los domingos a partir de las 3 de la tarde estamos realizando en vivos para conversar con nuestros suscriptores. Y como siempre, gracias por vernos nuevamente. ¡Gracias!